Daniel Ramos presenta Tras las redes Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal Yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a decir mi top 22 de las mejores en la competencia de traje de baño del Miss Grand International 2021 También quiero saber la tuya, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Lo primero que tengo que decirles es que me encanta el Miss Grand International porque año tras año innova, nos muestra cosas diferentes y este año el desfile en traje de baño se realizó en la playa con unas tomas maravillosas, aéreas espectaculares Las chicas iban montadas como en un velero, un barco, no sé cómo llamarle a eso hasta que llegaron al lugar donde iban a desfilar cosa que me pareció magnífico tuvo sus errores como todo, errores de producción, de cámara pero les perdono eso porque la verdad nos mostraron algo diferente el traje de baño me gustó, más sin embargo hubiese preferido un traje de baño de dos piezas me gustó bastante el color pero bueno, eso es todo lo que tengo que decirles en cuanto a producción ahora les voy a decir cuáles son mis 22 favoritas la primera candidata es Miss Bolivia allí la estamos viendo trabajó bastante su cuerpo creo que está como peje en el agua me gustó bastante su pasarela quizás no es esta pasarela tan guau que yo diga pero tiene buena presencia yo creo que ella estuvo dentro de las mejores no sé qué piensas tú déjamelo saber aquí abajo en los comentarios otra de mis favoritas es Miss Brasil que sin duda alguna ella tiene uno de los mejores cuerpos de la competencia quizás me hubiese encantado un traje de baño de dos piezas pero me gustó bastante su pasarela estuvo dentro de las mejores me encanta esa jovialidad que tiene ella siempre estuvo sonriendo a la cámara bastante coqueta nada exagerada como estuvieron algunas ella estuvo correcta correcta en la pasarela es Brasil una de tus favoritas déjamelo saber aquí abajo en los comentarios ahora estamos viendo a otra de las candidatas y es a Colombia y definitivamente si algo la caracteriza a ella es la elegancia menos es más y ella se proyectó maravillosamente bien en la pasarela me hubiese encantado un estilismo más armado pero sin duda alguna tiene buen cuerpo proyección una chica bellísima y que sin duda alguna tuvo una pasarela de las mejores no necesito tanto show y tanto escándalo como para hacerse sentir y decir aquí estoy yo ahora les presento a otra de las candidatas y ella es Costa Rica que tuvo una de las mejores performance espectacular me encantó que se hiciera esa cola porque la proyectó y se vio más estilizada si algo la caracteriza a ella es la seguridad sobre la pasarela me encantaban sus paradas los accesorios con los cuales combinó este atuendo o este traje de baño espectacular es Costa Rica de tus favoritas déjamelo saber aquí abajo ahora estamos viendo a otra de las candidatas y es mi morena de fuego Cuba espectacular me encantó ella estaba como pez en el agua se disfrutó su pasarela estaba relajada demasiado de roche de seguridad un porte de reina maravilloso de las máximas sin duda alguna creo que Cuba subió en la competencia ayer no estaba quizás en el gusto del favoritismo del público pero yo creo que ahora si lo va a estar ¿es Cuba una de tus favoritas? déjamelo saber aquí abajo en los comentarios ahora estamos viendo a otra de las candidatas y es República Dominicana esta morena mi amor barrió pero las barrió a todas look perfecto excelente esa cola porque la proyectó un color de piel divino un rostrazo de la vida cuerpazo y ni hablar de esta pasarela este contoneo de cintura esta seguridad medio show estuvo en su punto sin duda alguna ella conoce cada centímetro de su cuerpo cada cosa que realiza y lo hizo a la perfección como una verdadera reina grande ahora estamos viendo a otra de las candidatas y es Miss Ecuador que sin duda alguna también estuvo dentro de las mejores mejoró bastante su estilismo espero que lo siga mejorando me encantó que se lo colocara hacia la parte de atrás se vio estilizada esperaba quizás una pasarela mejor porque en algunos momentos la vi como un poco insegura en su pisada pero me gustó bastante ese contoneo divino y es uno de los rostros más bellos de este año sin duda alguna ¿es Ecuador de tu favorita? déjamelo saber aquí abajo ahora estamos viendo a otra de las chicas que para mí subió y es El Salvador y El Salvador tiene uno de los mejores cuerpos del Miss World International sin duda alguna espectacular me encantó su pasarela porque estiraba bien las piernas ese contoneo de cintura espectacular siempre estabas como que sonriendo coqueta el estilismo bastante bien acertado se veía fresca me gustó bastante yo creo que esta ha sido una de sus mejores salidas desde que inició la competencia ahora estamos viendo a otra de las candidatas y ella es Alemania espectacular esta niña se vio divina uno de los mejores arreglos porque si algo debo criticar es que El Freeze las atacó a todas pero a ella no o algunas ella estuvo dentro de ese grupo que no las atacó me encantó su estilismo el maquillaje esa frescura jovialidad me gustó bastante yo creo que Alemania este año clasifica en Miss World International y esta chica tiene como mucha sangre latina parece latina más bien ahora estamos viendo a otra de las candidatas en la pasarela y es Guatemala quien sacó un estilismo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en ella me gustó bastante un laseado su pasarela estuvo correcta ni menos ni más ella estuvo en ese límite de mira no soy chaucera pero si soy bastante elegante te doy tu pasarela latina que tanto te gusta me gustó muchísimo Guatemala es ella tu favorita déjamelo saber aquí abajo ahora estamos viendo a Haití esta morena me encanta me encanta ese afro así tan espectacular solamente que creo que le falta sonreír más porque está como que muy seria muy en el papel de modelo pero su pasarela es maravillosa tiene buen cuerpo y se le ve kilométrica esas piernas sin duda alguna de las mejores Haití y yo estoy seguro que ya va a llegar a la final ahora estamos viendo otra de las favoritas y es nada más y nada menos que Japón que para mí sube 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 como la espuma esta niña parece latina sin duda alguna lo que no me gustó fueron esas plataformas que parecen unos bloques nefastas pero miren ese contoneo de cintura miren esa seguridad sin caer en lo chaucero en lo feo en lo vulgar o sea miren esa manera de sonreír de ver a la cámara demasiado demasiado a Japón para mí ella se mete en el top final otra de las favoritas que vemos aquí es a México que salió con todo un show en la pasarela con un cuerpazo uno de los cuerpos más bellos en la competencia es el de ella sin duda alguna me gustó bastante el estilismo totalmente distinto a lo que siempre veníamos viendo ella desde que inició el Miss Grand International me encantó esa pasarela seguridad proyección es de las máximas y estoy seguro que México va a clasificar ¿es México una de tus favoritas? pues déjamelo saber aquí abajo en los comentarios ahora estamos viendo a otra de las candidatas y ella es en Nicaragua mi amor me encantó ella me dio poses poses es este estilo de baile neoyorquino que era de los 80 y que hoy en día se puso muy en boga por la serie poses y que ella lo sacó aquí divino si hablamos de show ella nos dio un verdadero show con esas poses ese baile al iniciar la pasarela buena proyección muy coqueta quizás algunos excesos con las manos porque como que ya no encontraba que hacer con las manos pero ella estuvo perfecta me gustó muchísimo su estilismo y se vio estilizada ahora estamos viendo a otra de las candidatas y ella es Miss Panamá que yo de verdad no la tenía dentro de mis favoritas pero aquí se creció bastante me gustó su pasarela me gustó esa cola que se realizó porque de por si ella es alta y se terminó de ver estilizada tiene uno de los mejores cuerpos y esas piernas infinitas parecen unas palmeras de coco divinas se vio espectacular su pasarela me gustó bastante así que yo sí creo que ella puede clasificar ahora vemos a otra de las candidatas y ella es Paraguay creo que tuvo una pasarela correcta más no destacada estuvo dentro de mis favoritas pero siento que esperaba más de ella ese show con las manos que no encontraba que hacer no me gustó tanto pero bueno lo que me gustó es que siempre estuvo sonriente estaba allí como que mira yo estoy aquí disfrutándome el momento y el cuerpazo que se gasta esta niña tiene unas caderas espectacular una cinturita súper pequeña me gustó bastante ahora estamos viendo a otra de las candidatas y es Filipinas Filipinas se las trae y es de mis máximas favoritas yo creo que ella va a llegar hasta el final tiene buena pasarela Filipinas sin duda alguna yo creo que ella hizo un buen papel en esta preliminar en traje de baño no fue de las guau de las máximas pero si creo que estuvo bastante correcta y si algo me gusta es ese lenguaje corporal que tiene ella que ve a la cámara te seduce me gusta bastante otra de las máximas Puerto Rico definitivamente espectacular divina me encantó su peinado el estilismo estuvo correcto a uno ella estuvo espectacular excelente cuerpo excelente proyección no estuvo chaucera tuvo una pasarela bastante elegante calmada pero a la vez con mucha personalidad me hubiese encantado verla sonreír más y se comía la pasarela ahora estamos viendo a otra de las candidatas y ella es Sudáfrica que para mi fue la gran sorpresa en este desfile sin duda alguna Sudáfrica se mete en el top 5 porque se mete señores esta mujer aparte de bella tiene buen cuerpo y una pasarela tan latina que yo digo wow ella tuvo que haber tenido un coach latino porque sin duda alguna tiene una actitud increíble arrolladora y acompañado de esa belleza mi amor ella estaba optando por esa corona ¿es Sudáfrica de tus favoritas? déjamelo saber aquí abajo en los comentarios ahora estamos viendo a Miss España que sin duda alguna España tuvo una excelente pasarela una chica espectacular que a mi parecer creo yo ella puede llegar bastante lejos porque es kilométrica tiene un cuerpo bastante lindo y tuvo una pasarela medianamente normal no tan guau como yo esperaba pero estuvo cumplió cumplió con la pasarela ahora estamos viendo a Miss Tailandia que sin duda alguna mi amor es de las mejores y Tailandia este año quiere corona no será de las más bellas pero sí una chica que tiene una actitud una seguridad un lenguaje corporal exquisito te ve a la cámara es muy camaleónica cambia de sonrisa mirada me encanta me fascina me hubiese encantado verla sonreír más en la pasarela que se lo gozara pero ya estaba metida en su papel de arrolladora aquí estoy yo véanme yo soy la más más y me encantó bastante ahora estamos viendo a otra de las candidatas máximas en la competencia y ella es Venezuela me encantó que saliera con el flequillo que saliera con este laseado me gustó bastante su pasarela aunque yo como venezolano esperaba más de ella pero estuvo correcta estuvo bien a pesar de que esta es una preliminar espero mucho más de ella para la final estuvo bien buen cuerpo que se gasta y que se estuvo gozando la pasarela siempre estuvo sonriente y eso me fascina en la pasarela de tras de baño muchísimas gracias a todos los que vieron este video esta es mi top de favoritas pero ahora les voy a decir cuáles fueron mis máximas 5 máximas en este desfile en tras de baño y ellas fueron mis 5 máximas lo que lo dieron las que las vieron todas en la pasarela y las que creo yo que hasta el día de hoy tienen esa corona puesta por ese performance tan maravilloso que hicieron cuál es tu favorita déjamelo saber aquí abajo en los comentarios si te gustó este video regálame un like por supuesto suscríbete y activa la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video por acá yo soy Daniel Ramos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad chao chao dale me gusta suscríbete y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita